¿Cómo podríamos hacer un sistema de reflexión? Estática y dinámica, encima es más 14. Como siempre hay que buscar una manera de empezar la presentación, pues dije, ¿qué es la reflexión? Y copiamos y pegamos lo que pone en la Wikipedia. Joaquín, por ejemplo, es más listo que yo, pone un cómic que siempre queda más chulo. Entonces la reflexión básicamente consiste en manipular la estructura o averiguar qué estructura tiene tu programa en tiempo de compilación, tiempo de ejecución y usar esa información ya sea para manipular esa estructura o para diferentes usos. Vamos a ver ejemplos varios. Entonces, normalmente, así a grosso modo, se dice que si esa manipulación o ese escaneo de la estructura del programa lo haces en tiempo de compilación, se llama reflexión estática. Y si lo haces durante tiempo de ejecución, lo llamamos reflexión dinámica. Entonces, la idea es que más o menos en una hora técnicamente está diseñada esta charla, 45 minutos en la use y media hora para podernos irnos. Dado este código, queremos hacer más o menos esto. Poder obtener en tiempo de compilación información sobre, por ejemplo, un método. Y obtener, en este caso, la ruta del fichero que declara este método, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los pros de la reflexión estática? Es completamente time-safe. Porque estamos manipulando esa información en tiempo de compilación, usamos el sistema de tipos de C++, entonces no hay ningún problema. Por ese mismo motivo, en principio, no debería haber ningún tipo de overge de rendimiento. Pero tiene el problema de que para hacer estas cosas vamos a jugar con plantillas, metaprogramación man-salva y el código es bastante horrible. Un poco un reminder corto. También podemos hacer reflexión dinámica, que es acceder a la misma información, exactamente a la misma información, pero podemos acceder a ella en tiempo de ejecución, con parámetros de tiempo de ejecución. De tal manera que yo puedo preguntar, literalmente, coger un string, decir hola, y decirle al sistema, oye, búscame el espacio de nombres que salme hola, ¿vale? Y te lo diga. Claro, el pros, como es lógico, pues la API es bastante más humana, ¿vale? Las entidades de tu programa, ya sea espacios de nombres, estructuras, tal, son manipulables en tiempo de ejecución, ¿vale? Lo que da bastante más juego que dejarlo atado todo en tiempo de compilación. Es decir, el problema es el rendimiento, pero bueno, si no te importa el rendimiento, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, como decía, el objetivo es implementar, o intentar implementar, un pequeño sistema de reflexión estática y dinámica para hacer más más, ¿vale? Entonces, para simplificar un poco el tema, lo que vamos a hacer es atenernos solo a orientación a objetos pura, ¿vale? Vamos a decir, vamos a estar de acuerdo con José Daniel, vamos a decir que hacer más más es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Y solo conocemos clases, métodos de clases, es decir, funciones miembro públicas no estáticas y atributos, es decir, variables miembro públicas no estáticas, ¿vale? Como si esto fuera Java y enumeraciones total, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues dado un fichero, dado un fichero de cabecera, vamos a escalerar el fichero completo y vamos a sacarnos qué tipos, dentro del subconjunto de elementos de C++ que hemos dicho antes, qué tipos están declarados en esa cabecera, dentro del tipo, qué métodos declara ese tipo, qué campos declara ese tipo, etc., todo este tipo de historias, ¿vale? Una vez que tenemos esos datos, ¿vale? Vamos a intentar montar una API que, dada una entidad, una estructura, una clase, un método, nos dé metainformación sobre esa entidad, ¿vale? Así que, en general, os puse una nota abajo, que entidad me refiero a cualquier cosa semántica C++ en el orden de espacios de nombres, función libre, función estática, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, recolectar un poco los matadatos del programa. ¿Cómo hacemos esto? Uop, me he saltado, ¿vale? Una vez más, simplificamos un poco el modelo, ¿vale? Que si no, nos volvemos locos. Punto número uno, vamos a tener datos por cabecera, ¿vale? No vamos a tener datos globales de todo el proyecto, ¿vale? A cada cabecera la escaneamos y sacamos datos de esa cabecera, ¿vale? Y luego accederemos a los datos cabecera por cabecera, digamos, ¿vale? De tal manera que el único problema de esto es que no tienes información global del proyecto, entonces, por ejemplo, no tienes información de manera global sobre lo declarado en el espacio de nombres de tu proyecto, por ejemplo, porque no tienes cross-referencing entre ficheros, ¿vale? Y la información. Estos metadatos los vamos a generar como cabecera C++. Única y exclusivamente porque así importar esos metadatos es tan simple como hacer un include en nuestro código C++. Así es mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces, como conclusión, claro, los metadatos tendrán que ser código C++. ¿Vale? Eso lo vamos a ver luego, qué tipo de código C++. ¿Vale? Entonces, ¿cómo recolectamos metadatos en nuestro programa? Vamos a usar la API de LeafClang. ¿Vale? ¿Qué es LeafClang? LeafClang es una interfaz C a la biblioteca de Clang. ¿Vale? Básicamente nos da un soporte bastante básico al parsing y acceso a un AST de un fichero C++ compilado. ¿Vale? Él te lo compila, te devuelve un AST y te deja visitar ese AST viendo qué cositas hay en tu unidad de traducción. ¿Vale? Entonces, básicamente LeafClang consiste en una interfaz C a la implementación de Clang. Porque Clang, el compilador Clang, que creo que todos conocemos, ¿vale? Está implementado con una serie de módulos, bibliotecas C++, ¿vale? Que implementan cada una de las features que necesita el frontend del compilador. ¿Vale? Porque Clang básicamente es un frontend para C++ de LLVM. ¿Vale? Está implementado con modulitos, pues nosotros vamos a usar una interfaz C de esos modulitos. ¿Vale? Una de las ventajas de usar este modelo, que al dar una interfaz C de esta biblioteca, tienes bindings para cualquier lenguaje. ¿Vale? Tienes para Java, para Python, para lo que sea. ¿Vale? Nosotros vamos a usar Python. ¿Vale? Más rápido para prototipar y tal, un pelín más lento, pero bueno, más fácil. Entonces, este ejemplo es un hola mundo tal cual de Python, perdón, de LeafClang en Python. ¿Vale? Esto funciona y cabe en unas lives. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos importando la API de LeafClang de Python. ¿Vale? Tenemos el index que representa algo así como una base de datos de compilación. ¿Vale? Es desde aquí, desde donde lanzamos las compilaciones de nuestros ficheros. Un cursor es básicamente un visitor de un nodo de la ST. ¿Vale? Y el cursor kind es una numeración que representa qué tipo de elemento hay en el cursor actual. Digamos, pues es la declaración de un espacio de nombres, es la definición de una función. ¿Vale? Pues todo ese tipo de cosas tienes una numeración así de larga que te dice que es... Uy, perdón. Bien. Entonces, ¿el ejemplo qué hace? Pues básicamente define una función recursiva, ¿vale? Que coge un cursor, pinta su información, la información más básica. Pues el fichero donde está declarado ese cursor, la línea donde está declarado ese cursor, el nombre, entre comillas, de ese cursor y el tipo de cursor. Y hacemos eso recursivamente por el nodo actual y todos sus hijos. De tal manera que si corréis esto, más o menos os pinta una representación cutre de la ST, de vuestro fichero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hice yo esto? Lo hice con lo que yo llamo el DRL parser, que es el Diego Rodríguez Lozada parser. Diego ha huido. Entonces, este chiste ya no tiene tanta gracia. Entonces, vamos a pasar rápido. ¿Vale? Entonces, la API de LiveClang es lo que os decía. Básicamente nos da una API sencillita basada, todo se centra en el cursor. Y el cursor es, para que lo entendáis, básicamente un nodo. Realmente es el visitor en el nodo de la ST, ¿vale? Pero básicamente es un nodo. Y nos da información sobre el nodo. Su nombre, la localización dentro del código de lo que representa ese nodo. Por ejemplo, si fuera una clase, la declaración de una clase nos diría, pues mira, la clase empieza en la línea 83, columna 1, y acaba en la línea 200, columna 23. ¿Vale? Dentro de ello, os dirá, pues, la clase se llama patata, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? En general, las más básicas, las más importantes, son estas cuatro que os pongo aquí. ¿Vale? Hay más, hay un huevo de propiedades, en general, hay de todo. Puedes preguntarle prácticamente de todo. ¿Vale? Yo lo que os recomiendo es que miréis ese fichero. Porque eso no tiene documentación, pero es un fichero único, que está bastante bien documentado. Lo abréis y ya está. Para desarrollar esto, básicamente lo tenía en un tab en el navegador todo el rato. ¿Vale? Volviendo a los metadatos de nuestra API de reflexión estática, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, primero, leer el AST, ¿vale? Generar el AST, leerlo y procesarlo, y quedarnos con las propiedades que nos interesan. ¿Vale? Una de las que nos van a interesar es, vamos a ver, el AST es muy grande. ¿Vale? Tú tienes declaradas y definidas muchísimas cosas en nuestro fichero C++. Pero si hemos dicho que solo nos vamos a quedar con un subconjunto orientado a objetos de C++, ¿vale? Pues nos vamos a quedar solo con las declaraciones de clases, con las declaraciones de structs, con las declaraciones de numeraciones, ¿vale? Con las declaraciones de métodos y con las declaraciones de campos. ¿Vale? Y una cosa que nos puede interesar es, a partir de esas propiedades simples que nos vamos creando, generar propiedades más importantes para nuestro programa. A ver si me puedo... ¿Me puedes dar el micro, José Daniel? Si esto se me cae. ¿Dónde? ¿Se me oye? No. Uno, dos, tres, vale. Bien. Entonces, una cosa que nos puede interesar es, a partir de estos datos sencillos, generar más datos que nos pueda interesar a nosotros para la aplicación en concreto que tengamos. Por ejemplo, ejemplo que os pongo ahí. Podemos generar, como tenemos información jerárquica en el AST, en forma de árbol, podemos decir, oye, si yo os conozco el nombre de esta entidad, ¿puedo saber su nombre completo, su full qualified name en C++? Sí. Pues es tan sencillo como hacer concatenación de cadenas, por ejemplo. Recursivamente hacia arriba hasta llegar al padre, que sería el espacio nombre sublobal. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien, esto es solo para leer, pero hemos dicho que nuestro programa C++ tiene que ser capaz de leer esta información. Entonces, vamos a generar código C++ que contenga toda esta información que hemos sacado. ¿Vale? Entonces, básicamente, vamos a escribir una plantilla que genera plantillas de C++. ¿Vale? Todo súper guay. ¿Vale? En general, esto es una de las notas que os pongo como recomendación. En general, cuando vais a generar código, ¿vale? En general, el formato del código generado depende totalmente del tipo de API que vayáis a hacer y de la aplicación que vayáis a hacer. ¿Vale? Yo lo que os recomiendo es que si alguna vez os enfrentáis a hacer una herramienta de este estilo, independientemente de que sea reflexión o no, herramienta que consiste en sacar datos y generar código C++ para ser consumidos por una API, os recomiendo que miréis otras herramientas que hagan algo parecido. ¿Vale? Y así cogéis un poco de perspectiva. Yo, por ejemplo, miré Qt. ¿Vale? Y lo que saca el mod compiler de Qt. ¿Vale? Como lo que estamos haciendo nosotros es una API de reflexión estática, la meta de información tiene que ser accesible en tiempo de compilación. ¿Vale? Entonces, la manera más sencilla de hacer que la información sea accesible en tiempo de compilación es representarla con plantillas. ¿Vale? Podéis hacer otras fumadas, podéis usar constexpert, lo que queráis. Pero la manera más sencilla es hacerlo con plantillas. Es rellenar plantillas y leer esas plantillas. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hice? Básicamente, vamos a tener un espacio de nombres dentro de la biblioteca que será static reflection y dentro de ese espacio de nombres tendremos uno que se llama meta. Y ahí vamos a declarar plantillas que básicamente definen la estructura de esos metadatos y que guardan los diferentes tipos de metadatos que vayamos a usar. Por ejemplo, source info. ¿Vale? Source info es la más sencilla de todas, es la más común, que guarda básicamente información sobre el código que declara la entidad en cuestión. ¿Vale? La línea, el nombre de la entidad, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, ya lo veis ahí. ¿Vale? Luego, claro, estos son todo plantillas. Entonces, vamos a rellenar, definimos unas plantillas que son como cajas vacías, ¿Vale? A las que les metemos cosas. Cuando nuestro C++ vaya a consumir esos datos, para que sea capaz de leer esos datos, lo que hacemos es dar métodos estáticos, constexpert, para que se pueda leer toda esta información en tiempo de compilación, para que nuestra API pueda leer de ahí. O sea, básicamente, los parámetros de plantilla es por donde el generador de código mete los datos y el usuario de la API lee los datos a través de los métodos. ¿Vale? Y los podéis dar un formato más chulo, todo lo que queráis. Esto, por ejemplo, es un ejemplo. El string lo mete como un variadic pack de chars, porque es muy cómodo para generar código, te sale un churro así de largo, pero luego damos un string que para los usuarios pues es más cómodo. ¿Vale? Esto, más o menos lo mismo. Si los datos que son temas de listas, ¿Vale? los representamos como listas de tipos donde los tipos pueden ser otras instancias de metadatos. Por ejemplo, si esto fuera una clase, que es justo este ejemplo, tenemos una lista de métodos, que son los métodos que tiene esa clase. Pues la lista de métodos es un type list donde cada uno de sus elementos es una instancia de, por ejemplo, la meta 2.2.2 field, por ejemplo, ¿Vale? Que sería metadatos de un campo en concreto. ¿Vale? Entonces, lo que os decía antes, escribimos una plantilla, ¿Vale? Yo usé Jinja2 de Python, os lo recomiendo, es muy cómoda, ¿Vale? Que básicamente coge nuestro AST procesado con todas estas propiedades que hemos hablado y escupe código C++ en forma de plantillas que luego nosotros vamos a consumir. ¿Vale? Este sería un ejemplo del código generado, ¿Vale? Que no se ve muy bien. Luego, si da tiempo, os pongo ejemplos de código real, ¿Vale? Que no tenemos tanto tiempo. ¿Vale? Este es un ejemplo de una plantilla, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos procesado nuestro código C++, una vez que hemos extraído datos de nuestro código C++ y una vez que hemos formateado esos datos en un formato que el proyecto C++ que va a depender de esto entienda, hay que escribir esta API. Hay que escribir la API que dijimos antes de coge una entidad, nos devuelve metadatos. ¿Vale? Esto es básicamente lo que acabo de contar. Entonces, la manera más sencilla es coger y decir, vale, pues, yo voy a hacer una plantilla que tiene como parámetro una entidad. Y lo que va a devolver es estos metadatos. ¿Vale? Entonces, básicamente sería que la plantilla class del espacio de nombres static reflection, por ejemplo, podrías hacer que herede de los metadatos de la clase. De tal manera que implícitamente tiene todos estos métodos de acceso y todas estas cosas que hemos contado. Eso sería una forma de hacerlo. ¿Vale? Y como veis, lo que os digo, la plantilla, el punto de acceso de la API coge una entidad como parámetro. ¿Vale? No lo hice así, ¿Vale? No lo hice así por la simple y llana razón de que ya que tenía la oportunidad desacoplé el código generado, los metadatos del código generado de la API. De tal manera que si en algún momento se ponen de acuerdo y de verdad nos dan reflexión estática en el lenguaje, puedo tirar todo esto por la ventana, toda la parte de Python por la ventana y la API sigue funcionando. ¿Vale? De tal manera que no es que el punto de entrada a la plantilla de la API herede directamente de los metadatos, sino que hereda de una clase de otro espacio de nombres que a su vez hereda los metadatos. Hay una capa ahí en medio. ¿Vale? Y esto es un ejemplo, sí, que antes me había equivocado. Esto es un ejemplo de código generado. El punto de acceso de la API, entre comillas, es una plantilla, field, que coge como parámetro un puntero a función miembro. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras entidades casen con los metadatos de esas entidades? Pues básicamente especializamos la plantilla pasándole como parámetro cada una de las entidades. Uf, se ha dado como un... ¿Vale? En este caso, la plantilla field coge el tipo de un puntero y un puntero a función de ese tipo como parámetro. Y lo que hacemos es especializarlos con la plantilla en cuestiones. En este caso, pues el puntero a función este, puntero, espacio de nombres project, clase dog y función dog alias. ¿Vale? Y ahí veis toda la información como la codifica, digamos. Y como os he dicho, los strings son variadic packs de chars que acabarán más o menos como por ahí. ¿Vale? Entonces, voy a enseñar un pequeño ejemplo del uso de la API de reflexión estática, que es hacer serialización con JSON. ¿Vale? Uf, está asaltado. ¿Vale? Vamos a escribir básicamente dos funciones. Esto es súper simple. Una función serialize, ¿Vale? Que coge un objeto c++ y devuelve un JSON. ¿Vale? Y vamos a escribir una función de serialize que dado un tipo de c++ y un JSON nos devuelve el objeto c++ correspondiente. ¿Vale? La idea es que este ejemplo, estas dos funciones son totalmente genéricas. No voy a escribir ningún tipo de especialización concreta para un tipo en ningún momento. ¿Vale? Es totalmente genérico. Es type save. ¿Vale? Y vamos a usar la biblioteca JSON for moments y plas plas. Os la recomiendo si no la habéis usado. Os va a hacer la más cómoda para manejar JSON. ¿Vale? Todos estos azúlicos de aquí son links. Entonces, si os bajáis el PDF cuando nos vayamos tenéis todo linkado. ¿Vale? O esa era la teoría. Entonces, el formato de estos JSON pues básicamente es el siguiente. Vamos a ponerle a JSON una clave que sea tipo ¿Vale? Que va a tener como valor el nombre del tipo c++ que está guardando. De tal manera que cuando deserialicemos podamos chequear tipos. ¿Vale? ¿Cómo podemos y luego por supuesto una clave valor ya con la representación serializada del valor c++? ¿Vale? ¿Cómo podéis obtener el nombre de un tipo c++? Pues tenéis múltiples opciones. Hacer typeid punto name y demanglear eso con la API de vuestro compilador. Eso es una opción. Mantener la API de demangling de cada compilador es un rollo. Eso es una opción. Podéis hacer fumadas como lo que hago yo que es sacar el nombre en tiempo de compilación y cortarlo en tiempo de compilación de tal manera que no hay RTTI y no hay historias. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo de menos. Sacar el nombre del tipo. Me da igual cómo. ¿Vale? Y vamos a escribir más o menos una sobrecarga para cada tipo de tipo digamos vamos a escribirlo de una manera más o menos óptima. ¿Vale? Entonces para tipos fundamentales veas hechars enteros dubs todo ese tipo de cosas pues resulta que JSON tiene un tipo asociado. Entonces escribir un JSON a partir de un valor de esos es darle una clave tipo con el nombre del tipo esto ya os digo que da igual nombre del tipo me da igual y el valor es el valor tal cual y da la casualidad de que la API de JSON for modern es muy cómoda es muy cómoda y como veis es solo asignar como si fuera un mapa. ¿Vale? Y esto luego lo escribís a un fichero y funciona. ¿Vale? ¿De serializar tipos fundamentales? Pues es lo contrario es leer esa clave tipo y esa clave valor y aprovechamos para preguntarle si el tipo T que nos han dicho que debería de serializar es el tipo del JSON que estamos intentando de serializar. Le ponemos una certa aquí de tal manera que si eso no encaja pues salta. ¿Vale? Y en el caso de que esté bien pues simplemente retornamos el valor que hay guardado en el JSON ¿Vale? Y una vez más la API esta de JSON for modern c++ hace la conversión y funciona. ¿Vale? De serializar un mapa un unorderismap clave valor pues es guardar el tipo como hemos hecho siempre y el formato del valor es básicamente un mapa clave valor y no tiene más historia. ¿Vale? Entonces como veis yo hago un bucle sobre los pares clave valor del mapa ¿Vale? Y voy guardando pares clave y valor del mapa y el truco es que tú serializas recursivamente. Claro, tienes que serializar tanto la clave como el mapa ¿Vale? Usando la misma función genérica recursivamente. Y cuando terminas pues lo metes en el valor y ya está. ¿Vale? Y de serializar exactamente lo mismo. A su vez chequeando que los tipos sean correctos. ¿Vale? Exactamente lo mismo como veis. Aquí le está asignando está cortado porque el generador de PDFs este es un poco mierda. ¿Vale? Pero bueno básicamente te está asignando al mapa usando el valor de ser realizado de la clave y le asigna el valor de ser realizado del valor. ¿Vale? Invocando a disserialize también. Y por supuesto al final el que tiene más gracia que es cómo serializo yo objetos de más más de manera genérica que supone que es de lo que va esto. Entonces básicamente así por cada tipo perdón por cada campo de los campos de la clase T voy a coger y voy a serializar un objeto clave valor que como clave va a usar el nombre del campo y como valor va a usar el nombre el valor serializado del campo. ¿Vale? Y como veis no se ve aquí pero más o menos el nombre de la clave es el accediendo al source info del campo que es este que os dije que tenía los nombres el file pack y tal pues coge el nombre ¿Vale? Y el valor que serializas es invocar al campo en el objeto que tú le has pasado ¿Vale? Así. Ese cpp invoke es como el std invoke de c++17 ¿Vale? Es idéntico y si no lo hice mal debería ser conforme al estándar. ¿Vale? Pues haces eso con todos los campos y ya tienes tu objeto serializado y de serializar exactamente lo mismo por cada campo de la clase t entonces me lees perdón sí me lees el valor de la clave que se llama igual que el campo en el json la deserializas ¿Vale? Y eso se lo asignas al valor del campo del objeto ¿Vale? Exactamente lo mismo ¿Vale? Tenéis el ejemplo completo en el repositorio ¿Vale? Luego os pasa un link porque no tenemos tiempo para verlo ¿Vale? Y este es el ejemplo que decía José Daniel que no me fastidiera la charla ¿Vale? ¿En qué consiste el ejemplo? Vamos a intentar mapear automáticamente desde Google Protocol Buffers a C++ y viceversa ¿Vale? ¿Por qué? Yo no sé vosotros supongo que todo el mundo aquí ha trabajado con algo similar me da igual Google Protocol Buffers ZTAMIQ me da igual pero ese proceso de tener que serializar desde tu modelo C++ hasta el modelo de comunicación y viceversa es un rollo hay que hacerlo a mano yo como os pongo aquí literalmente tengo un fichero de 2000 líneas que básicamente se dedica a esto y estoy harto de tener que hacerlo a mano entonces yo estuve tres meses rebanándome los esos diciendo yo tengo que llegar a en este caso a using STD con un ejemplo de esto funcionando ¿Vale? Luego hay que convencer a mi jefe pausarlo pero eso ya es otra historia ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir una función serialize muy parecida al ejemplo del JSON ¿Vale? Que coge un objeto C++ y el tipo protobab correspondiente y entonces te genera un protobab ¿Vale? Como sabéis y creo que ya os he mencionado en alguna otra charla protobab genera código C++ Entonces lo que estamos haciendo es generar el objeto C++ de protobab correspondiente a nuestro modelo de datos C++ ¿Vale? Y vamos a hacer una función de serialize que hace lo mismo que coge un protobab coge el tipo C++ de nuestro modelo de datos y automáticamente te lo da ¿Vale? Como digo muy similar al ejemplo del JSON Por si acaso el mapeo no sea uno a uno podéis dar una función cache que el usuario pueda especializar de manera que pueda decir pues por ejemplo los milisegundos se traducen a enteros y viceversa por ejemplo de hecho es el ejemplo que tengo por aquí ¿Vale? Entonces ¿Cómo funciona esto? Vuelvo a decir es el ejemplo de reflexión estática todo esto que os estoy contando y esto de aquí es en tiempo de compilación ¿Vale? Entonces para seleccionar para serializar un protobab lo que vamos a decir es por cada campo de nuestro modelo de datos C++ de nuestra clase vamos a buscar algún perdón algún setter del código generado de protobab que se corresponde con el C++ nuestro ¿Vale? Pues tú básicamente vas a tener un mapeo a ver si os lo puedo enseñar rápido o sea básicamente es esto tú tienes este protobab ¿qué tal se ve? ¿lo pongo más grande? ¿Vale? ¿Y así? Segundín ¿Vale? Mejor Entonces básicamente lo que tenemos es la descripción de un modelo de comunicación porque esto me lo inventé yo prácticamente trabajo con algo muy parecido que es un modelo de configuración ¿Vale? De cambiar de las settings al dispositivo no sé qué con IP no sé cuántos ¿Vale? Pues tienes diferentes mensajes para hacer diferentes operaciones ¿Vale? Entonces vamos a tener esto es comunicación es pura comunicación pero se supone que lo que realmente está representando es una operación de tu lógica de negocio y tú vas a tener datos en tu lógica de negocio representados como C++ que si no son prácticamente iguales ¿Vale? Será prácticamente entre los mismos campos pero con métodos ¿Vale? Y el equivalente en C++ es este que como veis es primo hermano ¿Vale? Pero es lo mismo pero en vez de escrito en Prodobab es C++ ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ¿A dónde dejé yo la presentación? Aquí Sí Lo que vamos a hacer es por cada campo de nuestro modelo de negocio en C++ de la clase de nuestro modelo de negocio en C++ vamos a coger y vamos a buscar un setter en el protobab equivalente lo más parecido a nuestro campo ¿Vale? Si lo encontramos cogemos el más cercano ¿Vale? Y entonces ya conocemos el setter de protobab que más se parece al campo que estamos intentando serializar y simplemente cogemos y le decimos oye llama al setter con el valor de ese campo ¿Vale? Y así recursivamente ¿Vale? Y para serializar lo mismo por cada campo de la clase de nuestro modelo de datos C++ ¿Vale? Buscamos el getter más parecido en el protobab correspondiente lo llamamos cogemos el valor y se lo asignamos al campo ¿Vale? Todo esto en tiempo de compilación ¿Vale? No os voy a enseñar el código porque no nos da tiempo pero si puedo enseñaros un segundo ¿Cómo funciona? ¿Aquí qué está haciendo? Primero ha generado el protobab escanea con el motor reflexión el código del protobab generado ahora me va a escanear todas las cabeceras del proyecto y cuando termine si termina ahí ya queda poco compila el ejemplo que claro yo que os he dicho todo esto se hace en tiempo de compilación ¿Cuál es el problema de eso? Que tarda una hora en compilar ¿Vale? Pero bueno es type save no lo he escrito a mano lo hace la máquina no me preocupo ¿Vale? y ese es el ejemplo y si le pongo un poco de zoom el ejemplo consiste básicamente en que primero os he pintado la versión en C++ lo convierto a protobab automáticamente llamando la función os pinto la versión de protobab y luego vuelvo a sacar el protobab y lo vuelvo a mover a C++ y vuelvo a pintarlo ¿Vale? Ya digo el código completo del ejemplo está en Github también ¿Vale? No os da tiempo a verlo reflexión dinámica una vez que ya tenemos la reflexión estática más o menos funcionando vamos a ver si podríamos manipular todos esos metadatos en tiempo de ejecución que tiene como más chicha siempre porque normalmente el comportamiento de tu programa depende de valores en tiempo de ejecución ¿Vale? Entonces como os decía todo el tema de parsing el tema de generación de código el tema de la API de reflexión estática esa es la parte complicada porque esto de la reflexión dinámica es básicamente la misma mitad de información pero accedida con C++ más normal entonces esto es bastante más fácil ¿Vale? Esto va a ser mucho más rápido ¿Vale? Tenemos un espacio de nombres para esta API que si la otra era static reflection pues ahora tenemos dynamic reflection ¿Vale? Y básicamente es un sistema de entidades a la vieja usanza con herencia ¿Vale? Tenemos la clase base entity y la clase que hereda que se llama class que tiene metadatos de una clase la clase que hereda que se llama fill que tiene metadatos de un campo etc, etc, etc ¿Vale? Esto es súper sencillo Y todas estas entidades son manejadas por un runtime de reflexión estática que es el sistema que tiene todos estos datos guardados y mapeados y al que le vas preguntando ¡Eh! Dime no sé la clase foo del espacio de nombre Pepito y entonces te da los metadatos de la clase foo del espacio de nombre Pepito ¿Vale? Entonces la clase las entidades pues ya os digo tiene exactamente los mismos datos que hemos visto antes pero con un formato más normal ¿Vale? Pero como veis son exactamente los mismos metadatos Luego tiene métodos de pues si esta entidad está enganchada a un runtime si no si tiene un padre le puedes preguntar por hijos ese tipo de cosas de tal manera que a una clase le puedes preguntar oye ¿Tienes alguna entidad que dijo que se llame patata? Te dirá sí ¿Vale? ¿Y de qué tipo es? todo ese tipo de operación ¿Vale? Puedes ir preguntando ¿Vale? El truco de esto es que todas las entidades están registradas en el runtime por su nombre completo ¿Vale? Todas absolutamente todas de tal manera que tú puedes preguntar en cualquier momento al runtime por el nombre completo de cualquier entidad sea un método una clase una numeración de dentro de una clase dentro de otra clase dentro de un espacio de nombres ¿Vale? Todas las combinaciones que queráis ¿Vale? Y además las entidades mantienen una relación de jerarquía de tal manera que no tienes que saberte el camino entero cada vez que quieres mirar alguna cosa tú si ya tienes los metadatos de una clase le puedes decir directamente oye dame el campo fu y te lo da no tienes que saberte el nombre completo del fu ¿Vale? Y como dice ahí el espacio de nombres global es la raíz de la jerarquía ¿Vale? Bueno se ve un poco mal pero bueno básicamente lo que está intentando hacer es de los metadatos de clase dame la la información de clase de la entidad que se llama y ahí pondrá el nombre completo de la entidad ¿Vale? Si esa entidad no fuera una clase pues saltaría una excepción ¿Vale? Una vez que tienes los metadatos de esa clase puedes crear un objeto ¿Vale? Y te lo crea ¿Vale? Puedes pedirle que te diga pues esa clase resulta que tiene un enumerado miembro pues dile que te dé el enumerado y le empiezas a preguntar por los campos del enumerado ¿Cuál es el valor del enumerado en la posición cero? Y te lo da ¿Vale? ¿Cuál es el nombre del valor del enumerado que tiene como valor tal? Es decir en otras palabras de serializado strings y from strings de valores enumerados que es una cosa que yo estoy harto de hacerlo a mano ¿Vale? Hice una prueba de concepto en By que consistía en tirar todos los mapas de enumeraciones que teníamos meter esto y compilarlo Funcionaba la primera y literalmente borré miles de líneas de código Muy triste ¿Vale? Entonces como os decía antes la entidad clase puede devolverte instancias de esa clase ¿Vale? Claro esto es reflexión dinámica toda esta magia C++ tiene un sistema de tipos estático entonces esto de que coño yo le he preguntado a través de un string que le dé la clase no sé qué y me ha dado un objeto ¿Vale? ¿Qué tipo tiene ese objeto? ¿Vale? Pues claro aquí hay magia por detrás ¿Vale? Básicamente las instancias que os devuelve son un eni ¿Vale? Utilizando la técnica de eliminación de tipos que ha contado José Daniel antes en su charla ¿Vale? Básicamente es un eni de la biblioteca un eni32 que consiste en un eni muy 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 parecido al stdn que va a entrar en C++17 que se implementa de una manera muy parecida a lo que ha contado José Daniel por tanto no me voy a detener ¿Vale? Pero como que como añadido tiene mapas para los campos y los métodos del tipo que se supone que está representando de tal manera que tú puedes hacer una cosa así ¿Vale? Puedes invocar un método pasándole parámetros y te invoca el método con ese nombre o puedes acceder al campo no sé qué y darle valores ¿Vale? Ya la bizarrada mental que hay por debajo para hacer esto pues os podéis imaginar eso da para otra charla entera ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues si tenemos una si tenemos reflexión estática significa que puedo recolectar toda la información de mi API en tiempo de compilación y guardarla de alguna manera y tengo reflexión dinámica que significa que puedo coger todos esos datos y acceder de ellos en runtime pues una de las cosas que puedo hacer es decirle a una DLL mía que guarde todos sus datos coger un ejecutable ¿Vale? En tiempo de ejecución cargar esa DLL y decirle oye dame tus tipos ¿Vale? De tal manera que cargo un runtime de reflexión dinámica en tiempo de ejecución a partir de una DLL que acabo de cargar ¿Vale? Y esto está cortado Así Aquí Segundo Toda la presión del tiempo de José Daniel es muy malo Mejor ¿Vale? Entonces este es el ejemplo clásico ¿Vale? Yo me cargo una DLL que es esta de aquí ¿Vale? Hala Cárgate esa DLL en tiempo de ejecución Pídele su API los tipos que tiene declarados en esa DLL ¿Vale? Y te devuelve un runtime de reflexión dinámica y de una cosa que no tengo ni puñetera idea en tiempo de compilación de qué clases tiene declaradas qué métodos tiene declarados qué numeraciones tiene declaradas le empiezo a preguntar oye dame la clase plugin y te la da ¿Vale? Le dices vale de la clase plugin dame la clase miembro ALU y de esa la numeración operación ¿Vale? Le dices de la plugin class dame un objeto de ello ¿Vale? Invocas el método run del plugin y esto funciona ¿Vale? Puedes preguntarle a la numeración de la que se suponía que en tiempo de compilación no tenías ni idea de ella le puedes preguntar por sus valores ¿Vale? Y aquí tienes un bucle que básicamente va pintando el nombre del valor y el valor de lo numerado ¿Vale? ¿Vale? Como veis que eso creo que no lo he enseñado esto ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo exporto yo eso? Pues básicamente lo exporta así no hay que hacer nada más eso es la única línea que tienes que añadir para exportar tu API le vas diciendo todas las clases que quieres exportar toda la magia la hace él por detrás ¿Vale? Esto no he reinventado la rueda ¿Vale? Te coges Qt por ejemplo y Qt metatype hace algo que es prácticamente idéntico a esto ¿Vale? Pero claro haberlo hecho tú como que te da más conciencia de lo que está pasando por debajo ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno pues así a grosso modo esa macro de ahí os exporta una una APC una un extern C con una función que coge un runtime lo rellena y ya está y el runtime es ese runtime que vosotros habéis instanciado en el ejecutable ¿Vale? El truquillo de esto es hacerlo de tal manera que no estés haciendo líos con la AVI y no haya ningún problema no estés compartiendo news entre las DLLs ese tipo de cosas ¿No? Es lo único complicado de hacer eso ¿Vale? Y esto es lo que os decía este ejemplo se ve mejor ¿Veis? Cojo la biblioteca la cargo le pido el runtime y instancio el objeto invoco el objeto ¿Vale? Y más o menos ya ha acabado no sé cómo voy de tiempo creo que he corrido bastante Ah, mira, ni tan mal ¿Vale? Entonces ahora os voy a contar porque esto para que os hagáis una idea yo fui a Meetings y Plas Plas el año pasado a contar fumadas de metaproganación creo que fue como el 5 de diciembre ¿Vale? Si miráis el primer cómic de este proyecto es como de la semana siguiente ¿Vale? Y sí he estado trabajando un año entero en todas estas historias y tal pero claro hay cosas que yo quería hacer pero no me daba la vida básicamente ¿Vale? Entonces más cosas que quiero hacer sobre esto pues me gustaría hacer un sistema de tipos dinámico ¿Vale? Registrar porque ahora mismo estamos muy atados sabemos crear objetos pero por ejemplo no tenemos conversiones de tipos no podemos declarar tipos en ejecución y tal son cosas que me gustaría trabajar en ello de tal manera que el sistema conozca que tú puedes convertir de un pato a una rana porque originalmente el API podías convertir de un pato a una rana ¿Vale? Más cosas una API de compilación de C++ en runtime esto ya lo he hecho ¿Vale? Podéis mirar el ejemplo en GitHub no voy a enseñarlo pero básicamente el funcionamiento es el siguiente te haces una API de CMake en C++ cutre en mi caso pero que invoca a CMake ¿Vale? que carga los datos un proyecto coges un file system watcher te pones a escuchar los archivos de ese proyecto CMake y cada vez que cambia alguno recompilas y recargas las DLLs ¿Vale? Eso es básicamente a grosso modo un sistema de compilación en runtime ¿Vale? Podéis mirar el módulo este que básicamente es la API de CMake ¿Vale? Más cosas pues lo que os decía no me ha dado la vida para hacer más cosas entonces he dejado muchas cosas a medias pues por ejemplo desde más o menos mediados de junio hasta finales de julio me tiré documentando no escribí una línea de código porque soy de esas personas que no documento nunca y de repente dije ostras que esto lo ideal sería que lo usara gente y estaría bien que lo entendiera alguien más que yo ¿Vale? Entonces pues me puse a documentar esto en su día era totalmente multiplataforma yo el ejemplo de por ejemplo el de compilación de CMake en runtime lo he tenido corriendo el Visual Studio ¿Vale? Pero cuando me puse a escribir ciertos módulos pues me lo cargué entonces pues es una cosa que tengo pendiente volverlo a arreglar Tengo la efectivamente tengo las builds de integración continua totalmente en rojo ¿Vale? Pero en local el test funcional pasa ¿Vale? Pero bueno y sobre todo que es lo que más me ha fastidiado es el tema de los third parties ¿Vale? Que yo parece mentira conozco los autores de Conan desde hace años no he tocado Conan ¿Vale? Entonces como no he tocado Conan lo que tengo son literalmente miles de líneas de código de CMake para gestionar mis dependencias darle un botón y que se lo baje todo Entonces eso no funciona porque de repente vas un día a GitHub lo miras y dices 5% de scripts de CMake y dices ahí va pues igual tengo un problema ¿Vale? Entonces en vez de hacer estas tonterías pues usar Conan ¿Vale? Los lo digo por experiencia no porque me caigan bien ¿Vale? Y sobre todo que llevo sin escribir blogs de tonterías de estas mucho tiempo a mí me gusta mucho escribir sobre lo que hago y tal y me ha comido tanto tiempo que no he podido entonces pues es una cosa que tengo ahí también pendiente ¿Vale? Usar Conan ¿Vale? Aquí tenéis el link al proyecto tiene un pequeño website que básicamente es el Léeme con un logo muy chulo ¿Vale? Y la documentación ¿Vale? La última documentación Y esto es todo ¿Vale? ¿Vale? Mejor ¿Una pregunta? Dime A ver una idea Yo no sé si Sí, sí, se oye Sí, Juan Si esto es ¿Realizable o no realizable? Tienes una clase Creo que se te ha cortado el micro No Ah, vale Tienes una template class vamos a llamarla X Entonces con T1, T2, T3 pues son clases normales y corrientes que podría A Imagínate que tú tienes una clase una template class ¿Sería posible reflejar eso en algún tipo de entidad tal que esa entidad luego en tiempo de ejecución la combina con el reflejo de una clase Q ¿Hiciera la instanciación de la plantilla en ejecución? Eso es ¿Te genere algo parecido a una instanciación de TQ? De XTQ Sí, eso sí puede Bueno A ver No es tan fácil No es tan fácil Sí, a ver por intentarlo podría A ver Una de las cosas que tengo pendientes es precisamente eso para aportar plantillas Por eso lo que os decía al principio de la presentación de vamos a restringir el lenguaje algo sencillo además de ser para que la presentación quepa en una hora es porque no he tenido tiempo para hacer más ¿Vale? Ahora mismo solo soporta tal y como os lo he contado Entonces Sí, idealmente me gustaría poder reflejar plantillas de hecho el AST te lo da tal cual La única diferencia es que el KINZ en vez de ser declaración de clase será declaración de clase plantilla Eso se puede soportar perfectamente Otra cosa es Claro, claro A lo que voy es que por ejemplo si la plantilla de clase que dice Joaquín no tuviera ninguna especialización en esa unidad de traducción o en otras sí que nos valdría porque tú simplemente meterías el parámetro de plantilla en ejecución de alguna harías un matching en ejecución entre esta clase y la plantilla y te daría la información El problema es si hubiera alguna especialización porque yo no tengo información del binding de la especialización Sí, sí, sí eso es lo que te digo yo eso es lo que te digo yo O sea, el parsing del AST de una plantilla lo tienes Entonces a lo que me refiero es que mientras digamos que la distanciación de la plantilla cayera en la plantilla voy a llamarla primaria ¿Vale? No habría problemas porque sabes que son esos campos de la plantilla que tú paseaste pero si el usuario en algún sitio te ha puesto alguna especialización y la instancia que tú estás haciendo va a esa especialización pues ahí ya la hemos cagado Tienes que generar un tipo de clase que básicamente remede la extracción de un template pero en tiempo o sea, quiero decir con polimotismo dinamo Ya, 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 ya Ya con eso es suficientemente complejo No, 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 no es fácil pero si te animas a ayudarme Bueno Yo encantado Te puedo ayudar a determinar por qué no funciona pero difícil Bueno, es una idea No, no, sí, me gusta Otra idea es que cojas y lances un compilador y hagas la compilación Sí, también pero el problema es que como no sé cuál es el tipo o sea, todo eso funcionaría si si alguien en algún momento en tiempo de compilación hubiera dicho mira, todos los posibles valores del parámetro de la plantilla son este, 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 este claro, así sería muy fácil Ya, no es fastidia pero no lo pensaré me gustan los retos Sí Sí, sí Lo puedo pensar a ver que se me ocurre Otra una pregunta que sí que tengo yo ¿Han mirado la la especificación más reciente que ha hecho Google de una implementación de reflexión estática? No estoy seguro que haya visto la última Recuerdo que Con el operador RefExpert Sí, eso sí lo he llegado a ver En general no estoy seguro si lo que he estado viendo yo pues la tengo impresa De hecho recuerdo que en la última reunión no, pero la penúltima que tuvimos en Aenor la tenía en la mochila Entonces no sé si en cuestión de fechas es la última o no es la última para que tengas una idea Hay una versión más reciente y hay ahora mismo una implementación disponible en clan completa Bueno, pues es algo Tienes que bajar clan y luego tienes que parchear con la implementación Ya, para que lo active A ver a lo que ayuda es que yo la última vez que miré la propuesta creo que tienes bastante menos metadatos que lo que yo he estado manejando aquí en general O sea, es bastante bastante reducida la información que os dan Entonces si quisieras hacer por ejemplo los ejemplos de la propuesta van muy orientados a reflexión perdón, a serialización por ejemplo De hecho ponían un ejemplo de serialización Pero si te quisieras salir un poco de ahí por ejemplo el tema de invocación de lo que he hecho yo aquí de invocación dinámica de métodos no lo puedes hacer porque quiero recordar que no refleja métodos Al menos la última vez que yo lo mire Estamos todos muy cansados pero si hay alguna pregunta más todavía No Yo estoy todo el día troleando en Twitter o sea que cualquiera que tenga una pregunta ahí me puede encontrar ¿Vale? Bueno, pues de verdad muchas gracias a todos Ha sido un día largo y yo creo que he cansado pero espero que os haya sido de provecho y que por lo menos os podáis llevar algo nuevo que podáis poner en práctica en vuestro trabajo Muchas gracias Hasta luego Aplausos 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 Aplausos